Hola, soy Diana Bracho, estoy aquí en la Cátedra John Huston para presentar una plática y la película La sombra del caudillo de mi padre Julio Bracho. Pues la película habla en concreto sobre un hecho histórico del asesinato del general Serrano, que en la película no se llama Serrano, se llama Aguirre, que era candidato a la presidencia de la película cuando Obregón era presidente. Obregón quería imponer a calles, entonces es la lucha por la sucesión presidencial. Anecdóticamente de eso se trata la película. Todo eso, claro, aderezado con las traiciones, con toda la situación política del país en esa época, de cercana a la revolución. Pero en realidad la película se desprende de esa anécdota y se convierte en un tema universal, universal de la lucha contra el caudillismo, digamos, que ha asolado la América Latina. Todos los países de la América Latina han tenido caudillos, han tenido dictadores. Entonces, básicamente, universalmente habla de eso, del poder, del poder, de la lucha por el poder, de las traiciones, de lo que llaman en la película que el verbo más usado en la política mexicana es el verbo madrugar. Este, y este, bueno, pues, básicamente de todo eso. Estuvo censurada 30 años, porque se hizo en 1960 y se presentó por primera vez, digamos, oficialmente en 1990. Entonces, este, en esos 30 años mi padre luchó, claro, mi padre luchó y murió antes, mucho antes de que la presentara, murió en 78. O sea, 12 años, 78, sí, 12 años antes de que la película se viera. Entonces, te imaginas el dolor y la frustración de un creador que lucha durante tantos años para que su película sea vista y, este, inútilmente, y no nada más inútilmente, sino en detrimento de su propia vida, en detrimento de su trabajo, en detrimento de su economía. Este, perdió todo lo que él era como director de cine, que era uno de los directores más importantes del cine mexicano. Un director muchos años, o de los más importantes, ¿no? Y, de pronto, decaer a ese punto en que no lo reciben, pierde a sus amigos, nadie quiere hablar con él, no le contestan el teléfono. El teléfono de mi casa ha intervenido por la procuraduría. Entonces, la gente no le hablaba porque les daba miedo que lo ligaran con ellos. O sea, fue una situación realmente muy dolorosa, personal, y, este, y profesionalmente, porque, bueno, pues, esta obra maestra no se podía ver, ¿no? Y cuando él murió todavía no se veía. Sí. Sí, está bastante intenso. Muy fuerte. Y, bueno, y ahora aquí más como consejos que nos puedas dar a los estudiantes y a las personas en el cine, en la actuación, ¿no? Todo esto. Pues, mira, en realidad yo soy un poco enemiga de dar consejos, porque digo, ¿quién soy yo para dar consejos? En realidad, por ejemplo, cuando trabajo con otros actores jóvenes que me dicen, ay, señora, aconsejeme, dígame qué debo hacer, si hago algo mal, dígamelo. Les digo, no, yo no les puedo aconsejar. El director les tiene que decir lo que tienen que hacer. Yo lo único que puedo hacer es estimularlos con mi trabajo. Entonces, mírenme a los ojos, conéctense con lo que yo les estoy dando. Este, ese tipo de consejos es el que yo doy más bien. Y, sobre todo, la pasión. Los jóvenes, por fortuna, tienen pasión. Y, este, cultiven la pasión. Hagan lo que hagan con pasión. Porque no se puede hacer cine si no eres un loco apasionado del cine, en realidad. Yo siempre digo que hacer una película es como subir el monte Everest con zapatos tenis, ¿me entiendes? O sea, es muy complicado, muy difícil hacer cine. Pero si tienes esta pasión, pues ahí tenemos a Cuarón, ahí tenemos a El Gordo, ahí tenemos a González Iñárritu. Y muchos otros, no son los únicos tres grandes directores de nuestro país. Muchos otros que han logrado crear nuestro cine contemporáneo con gran pasión, con muchos sacrificios. Yo no puedo decirles a los jóvenes, ay, qué padre que van a ser directores de cine, les va a ir muy bien. Más bien les voy a decir, es un camino muy difícil, muy sinuoso. A veces planeas una película, digo, me ha tocado ver a mis amigos y a mi padre mismo. Escribes una película, te tardas dos años, te tardas dos años en montar el proyecto, te tardas un año en filmarlo y editarlo. Y luego te tardas tres años en que te lo exhiban. Entonces te imaginas todo el camino que se recorre para una película, desde que tienes la idea hasta que la vea alguien en el cine. Entonces no puedo más que decirles, vivanlo con pasión, vivanlo con pasión, entréguense a lo que hacen, sepan decir que no, tengan un espíritu crítico sobre todas las cosas. No se entreguen a lo fácil, hay muchas formas de hacer cine fácil y se vale también, no tengo nada en contra del cine fácil. Pero si tienes algo que decir, pues dilo, dilo. Y si es difícil de contar, cuéntalo de todas maneras. Y si es peligroso, mejor. Bueno, estoy muy agradecida, muy agradecida con esa invitación que me hizo en lo personal el rector, el rector Cortés Guardado, que es un gran ser humano, que lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando estaba en Guadalajara. Él me invitó para esta cátedra Houston, que me parece importantísima y me siento muy honrada de estar aquí compartiendo con todos los estudiantes magníficos. Ya estuve platicando con algunos. Y además, qué lindo regalo me dieron. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estoy sumamente conmovida y agradecida. Gracias.